El bufete jurídico Marcos García Montes, abogado, según la nota de prensa de Rodolfo Sancho, ha colocado un escrito sobre lo que ha dicho la jueza que ha archivado la acusación de malos tratos de Silvia Bronchalo contra Rodolfo Sancho. El jugado de violencia sobre la mujer número uno de Alcobendas dictaba el 10 de julio ese sobreseguimiento del archivo de procedimiento de violencia de género incoado mediante denuncia de Silvia Bronchalo contra Rodolfo Sancho, progenitores de Daniel Sancho, enjuiciado de Tailandia en la Provincial Core de la isla de Koh Samui, habiéndose celebrado un juicio pendiente de veredicto y sentencia el próximo 29 de agosto. Entre los hechos denunciados por la expareja de Rodolfo Sancho hacían constar que durante 20 años no habían tenido contacto y que se dirigía a ella con expresiones supuestamente vejatorias habiéndose practicado por el juzgado. Diferentes diligencias reconociendo que redomó el contacto el día 5 de agosto de 2023 a raíz del conocimiento de la detención del hijo de ambos, Daniel Sancho, en Tailandia. Entre ellas, declaración de la denunciante testificales de diferentes personas de su entorno que supuesta y sorprendentemente escuchaban conversaciones con el sistema manos libres, habiendo observado la magistrada y juez diferentes contradicciones y estableciendo que desde el día en el que supuestamente ocurren los hechos, desde el día 5 de agosto hasta el 17 de agosto, no existían expresiones o comportamientos vejatorios. Por otra parte, este auto examina varios mensajes de WhatsApp del día 25 de agosto, un mensaje de voz en audio del día 26, un WhatsApp del día 30 de agosto sin que se observara ningún hecho delictivo y simplemente es que había tensión entre ambas partes. Posteriormente y sin que se recogiera la denuncia inicial del día 1 de marzo del año 2024 en el cual se ampliaba la denuncia. Posteriormente y sin que se recogiera la denuncia inicial del día 1 de marzo del 2024 ampliaban la denuncia en base a que el 31 de enero del año 2024 se producían manifestaciones vejatorias y de nuevo solicitando como diligencia de investigaciones, en este caso una testifical de una amiga, haciéndose constar la magistrada jueza que no coincidía en las declaraciones de Silvia y la prenombrada persona existiendo contradicciones entre ambas. Finalmente existen otras conversaciones del 27 de noviembre del año 2023 y del 15 de enero del año 2024 sobre situaciones de Daniel Sancho y la estrategia común a seguir recogiendo expresamente el auto en las conversaciones que se desprendían tensión sobre el procedimiento judicial, estrategias y necesidades en el mismo. ¿Estás tranquilo con todo? ¿Quieres que hable o no? Estoy muy enfadado con esto y flaco favor le hace este tipo de denuncias a las personas que de verdad sufren violencia de género. Finalmente y de forma expresa no ha quedado acreditado que el señor Sancho o Rodolfo Sancho utilizase expresiones injuriosas o vejatorias del denunciante en ninguno de los mensajes aportados y añadiendo que los supuestos términos vejatorios no habían quedado corroborados por la testigo adjetivando que en ningún momento de los mensajes aportados apareciesen esas expresiones. Incluso reprochaban la resolución judicial que Silvia afirmaba sufrir vejaciones nada más ocurrir los hechos de su hijo Daniel sin precisar cuándo ni el contenido completo. Finalmente ratificaban una llamada. Finalmente la juzgadora decía que las expresiones denunciadas se producían bajo un contexto de máxima tensión entre las partes utilizándose un tono marcado por el estrés y la angustia sin que se pudiese concretar el contenido de la conversación sino sólo lo relativo a unas posibles amenazas sobre sus propias vidas. Obviamente por terceros. Una vez estudiada esta resolución y habida cuenta de que la parte denunciante ha dilatado la tramitación del procedimiento proponiendo en diferentes momentos procesales diferentes diligencias de administración para conseguir la dilación de cinco meses para esta resolución correspondiente y en concreto de que el contenido de la denuncia y su ampliación atribuye a conductas delictivas a Rodolfo Sancho a sabiendas de su inexistencia. El bufete jurídico de Marcos García Montes va a ejercitar una vez que sea firme el auto de las oportunas acciones por intromisión ilegítima en los derechos constitucionales al honor, intimidad personal, familiar y profesional. Y también de la imagen del denunciado toda vez que han aparecido personajes próximos a la acusación particular en diferentes medios de comunicación proyectando el efecto altavoz y acusando al conocido actor de vejaciones y otros tipos delictivos sin respeto al derecho fundamental o a la presunción de inocencia y faltando la verdad en la comunicación de lo acontecido infra en la comunicación de lo acontecido a puertas del juzgado sin prejuicio de valorar la posible comisión de una infracción penal por denuncia falsa. Esto es lo que ha colocado en este caso en la nota de prensa de Rodolfo Sancho y los abogados de Marcos García Montes, el bufete jurídico español que en este caso ha sido del 11 de julio del año 2024. Hace tan solo un día ha salido esto, hoy ha salido a los medios de comunicación España y que por supuesto nosotros vamos a cubrir ahora en este vídeo. Buenísimas tardes a todos, vamos a reaccionar por aquí a varios programas de televisión en el cual han hablado sobre todo este tema de Sibar Aronchalo y Rodolfo Sancho. Ahora yo os estaba leyendo la nota de prensa de los abogados del bufete de Marcos García Montes y en este caso bueno vamos a ver qué es lo que han dicho en los medios de comunicación España. Primero vamos a empezar por vamos a ver este programa que hacía ya varios meses que no veíamos nada sobre él mismo porque obviamente trataba en el caso Daniel Sancho y hace un tiempo que no se ha hablado nada de caso Sancho ni en esta ocasión de Rodolfo que parece ser que los medios justo hoy viernes han hecho como un poco de popurrí de noticias acerca de todo este tema de Rodolfo y y obviamente que la jueza ha archivado la acusación de malos tratos. Vamos a verlo. Ha archivado la denuncia por vejaciones continuadas que Silvia Bronchalo presentó contra el padre de su hijo Daniel Sancho, contra Rodolfo. Según la jueza no se aprecia que se haya cometido ningún hecho delictivo. Me dijo Dani que sólo te había pedido dos cosas, lo de las férulas y para tabaco y eres incapaz de hacerlo. Si crees que te perdono que me dijeras que todo esto es culpa mía, te equivocas. Mira estos mensajes no los habíamos visto, esto lo han sacado en exclusiva. Me dijo Daniel que sólo te había pedido dos cosas, las férulas y para tabaco y eres incapaz de hacerlo. Y esto es lo de incapaz, el mensaje de eres incapaz que había salido. Si crees que te perdono que me dijeras que todo es culpa mía, te equivocas. Sinceramente prefiero volver a lo de antes y que no tengamos ninguna comunicación. Y por cierto, esto seguramente nunca nadie te lo ha dicho antes, pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento. Bueno, en este caso lo que han argumentado los abogados es que bajo una tensión máxima entre los dos, entre Rodolfo y Silvia, pues han aparecido estos mensajes. Realmente tampoco sabemos la otra parte. No se han filtrado los mensajes de Silvia Bronchalo. En esta ocasión no ha habido ninguna filtración de ningún tipo de mensajes. Por lo tanto, no sabemos en qué contexto está la conversación, el por qué ha habido un sobreseguimiento de la causa. Bueno, tenemos que intentar ver qué realmente ha pasado aquí y realmente ya... O sea, ahora vamos a ver a Marcos García Montes que nos va a dar más detalles sobre esto. Le han hecho aquí una entrevista, pero ya en aquel momento cuando salió esto ya nos parecía que iba a estar bastante complicado que realmente condenaran a Rodolfo Sancho por esto. Por las cosas que había en su momento, ya a nosotros nos parecía que era muy poco, que no tenía mucho sentido y el contexto era el que era. Imagino Marcos que era lo esperado, ¿no? Porque es que si no... Lo primero, querido Joaquín, que tenemos que decir es que Silvia intentó que Daniel hiciera un poder o un apoderamiento y Daniel se negó. Únicamente tenemos poder nosotros, judicial, y su padre para todo tipo de temas. A mí lo que más me sorprende es que el día 8 de febrero... Oye, me sorprende un poco que Marcos García Montes inicie esta entrevista diciendo que Silvia Bronchalo intentó que Daniel Sancho le diese un poder y él se negó. O sea, a ver, es algo que ya sabíamos pero no se había dicho, ¿no? Como tal de los miembros, en este caso de los abogados o de Rodolfo Sancho como tal. Es que Marcos García Montes es el abogado de Rodolfo, ¿no? Por lo tanto, me llama bastante la atención, ¿eh? Sinceramente, esto de... Quería tener un poder sobre él, quería llevar ella a las riendas, pero en este caso Daniel Sancho se negó rotundamente. ...denuncie hechos que se han cometido en el mes de agosto. Una cosa sorprendente. Luego amplía la denuncia... ¿Por qué crees que sucede eso? Pues dice ella que se le ha habido unas conversaciones de audio, de audio entre ellos, etcétera, pero claro, conversaciones en el mes de agosto. Y lo denuncia el 8 de febrero. Por cierto, dos meses antes de que empezara el juicio, que esto pudo dañar el juicio. Pero ¿por qué si se han producido las supuestas vejaciones en agosto, denuncia en febrero? ¿Todo lo precipita la negativa de su hijo Daniel a firmarle un poder, según vosotros? A firmarle un poder y que no se quiere entrevistar con su madre, porque eso se dice inclusive en el procedimiento que estamos manipulando a Daniel para que no tenga gracia. ¿Por qué no se quiere entrevistar a Daniel con su madre? Pues es un tema que habría que preguntárselo a Daniel y a su madre, pero está claro que con nosotros... O sea que Daniel Sancho no se quiere entrevistar con su madre. Decían hace muy poco que Silvio Aronchalo estaba en Tailandia, en cosa muy... Decían que estaba allí para ver a Daniel Sancho. Esto lo filtraron desde lecturas. Yo no sé si es cierta la información, pero sacaba una exclusiva de que habían hablado con la con la abogada, si no me equivoco, la que había estado en todos los medios, y de hecho en el comunicado de prensa que yo os estaba relatando por aquí, se hizo algo así como que en este caso los abogados de Rodolfo estaban como insinuando de fíjate lo que han hecho aquí de ir a todos estos medios y ese altavoz mediático que que restribuyeron, y eso fue yo creo que beneficioso en aquel momento pero para la para lo final en este caso y que o sea que que no condenaran a Rodolfo Sancho o sea que archivaran esta acusación por malos tratos que se que se había argumentado pues creo que fue algo también importante con su padre ha habido una una empatía absoluta y con su madre se negó a que le firmaran un documento que le llevó y la relación no era buena porque además dice el auto que hacía 20 años que no tenía relación con Rodolfo Silvia y para mí lo más importante es como ven que esto no avanza en el mes de marzo presentan una ampliación de denuncia otra vez hablando de septiembre del año 2023 aparece una testigo que se contraíce absolutamente con la declaración de Silvia y eso lo dice el juez la jueza en este tipo de tema y una testigo una tal llamada a Pilar que supuestamente ella pone en manos libres llamando a Rodolfo para que ella escuche la conversación pero resulta que lo que escucha esta mujer es diferente a lo que dice que ha escuchado Silvia el tema muy claro pero es que además todo esto regado porque una persona... es que parece que lo tenía muy poco atado ¿eh? o sea se ven como demasiadas costuras por todos lados ¿no? o sea esto que se iba a volver tan mediático y yo creo que simplemente fue un arrebato un calentón en ese momento de esa forma no sé yo tampoco entiendo muy bien qué es lo que ha pasado aquí no sé si ha sido por la tensión en este caso ya están totalmente enfrentados pero creo que estaba había demasiadas costuras y tiene muy poco sentido ¿eh? el culo de ella ha estado por todas las televisiones poniendo de maltrato ahora a Rodolfo menos mal que se ha solucionado el tema porque realmente no había ningún tipo de hecho delictivo como hemos pedido en otros que se sobreseyera ¿el poder es porque Silvia Bronchalo no estaba satisfecha con la defensa que estáis llevando a cabo de su hijo y quería poner el asunto dos meses antes del juicio en manos de otro despacho de abogados? poder es porque nada más detenerle comparece el notario que es el cónsul general de España en Bangkok a petición de Daniel y le firma un poder general para su padre y a nosotros a favor de como abogados en España para que intervengamos inclusive nombremos abogados en todo el mundo a partir de aquí ella intenta que su hijo le dé un documento para a favor de un abogado él se niega dice que únicamente nos quiere a nosotros y intenta ella de nuevo forzar el tema Daniel le dice que no y aquí nos encontramos y resulta que el 8 de febrero es cuando interponen la denuncia a ver es que claro es que todo viene precedido un poco de eso yo no sé realmente qué intentaba Silvia Bronchalo en este caso si tú quieres lo mejor para tu hijo evidentemente puedes estar o no de acuerdo con las decisiones del bufete jurídico de García Montes, de Balfaón Echepirras, etcétera intentar mediar con Rodolfo Sancho que es el que tenía la potestad en este caso según lo que quiso su propio hijo y es que si tú quieres a tu hijo creo que las formas de Silvia Bronchalo viéndolo desde fuera y creo que no han sido las correctas evidentemente esto nosotros lo vemos desde fuera no sabemos qué es lo que ha pasado seguramente Silvia Bronchalo ha pasado por unos momentos muy complicados en su vida o de los más complicados seguramente y ver a tu hijo de esa forma es muy jodido pero creemos que bajo estas circunstancias seguramente ha habido algún tipo de equivocaciones por parte de ella que se están viendo ahora mismo por hechos cinco meses anteriormente supuestamente acontecidos bueno pues aquí paz y después gloria lo que pasa es claro el daño reputacional no sé si Rodolfo va o está centrado en sacar a su hijo de la cárcel desde luego a nosotros lo que nos interesa que se pueda transmitir es que el marchamo un hombre de maltratador después de asesino o después de violador es lo más gordo que se puede producir o lo más salvaje y eso sí la persona que ha estado por todas las televisiones llamando maltratador a Rodolfo tiene que responder ante la justicia y por supuesto puede tratarse hasta de una denuncia falsa y eso no lo vamos a perdonar y vamos a perseguir de forma judicial uff madre mía o sea le va a preguntar ahora que quién es ¿no? esa persona nos preguntamos que será la abogada ¿no? de Silvia Blanchalo se paseó por las televisiones de una forma yo no sé si es lo que está diciendo García Montes ya se verá pero uff ¿es la persona? me he perdido ¿es la abogada? pues una persona muy vinculada a ella vale gracias Marcos un saludo muchas gracias que tengan buen día a todos tú también bonita camisa gracias ¿cómo que bonita camisa? no me había fijado realmente supuestamente no es muy fea la camisa la camisa es horrible no se le ve mucho ¿eh? a ver él la verá más pero mira siempre hablamos de las chaquetas y las camisas de García Montes esta no me gusta me gustaba más la otra la blazer que tenía verde y tal que llevó un día o una azul ¿no? esas sí que estaban chulas esta no me gusta nada la verdad las otras las le hace un poquito más joven ¿no? pero bueno ya te digo esta es la entrevista que ha salido de García Montes no me esperaba para nada que se volviese a hablar de este tema pero bueno nosotros estamos aquí para cubrir todo esto y calentar un poco los motores en este caso dentro de tan solo unas semanas la semana siguiente seguramente empezaremos ya en agosto con todo este tema ahora estaremos un poco con todo esto ha sido el cumpleaños de Daniel Sancho hace tan solo un día decían que había estado por allí Silvia Bronchalo y ahora vemos que según lo que dice Montes que realmente no tiene ningún ningún poder de hecho que Daniel Sancho no se quiere entrevistar con ella bueno veremos veremos a ver qué es lo que pasa al final con todo esto si se va a perseguir a esa persona que ha estado por los medios que suponemos que ha sido Carolina Castro que es la abogada de Silvia Bronchalo suponemos es lo que podemos llegar a prever y en este caso pues vamos a meternos ahora también a otro programa en el cual han hablado de esto y a ver si dan algunos detalles más sobre lo mismo quedaría casi una semana para ese juicio por el caso de Daniel Sancho y había muchas personas que querían recordar ciertas informaciones que habían salido en el pasado algunos vídeos que habíamos hecho por aquí en nuestro canal que había sido uno de los canales que más vídeos hizo en torno al caso de Daniel Sancho y en torno a distintas exclusivas que se sacaron que se sacaron en la plataforma de YouTube ya sea con entrevistas o datos que se dieron por aquí en este canal y es por eso que también en torno a las investigaciones que habíamos hecho quería haceros este vídeo con distintas recopilaciones que vamos a ir creando porque a falta de noticias pues evidentemente hay gente que quiere volver a recordar ciertos temas del pasado y que se habían comentado acerca de lo que sería el crimen en Tailandia de Edu Marrieta y de Daniel Sancho una persona en las redes sociales decía que en virtud de la información que conocía y que recordaba justo en el momento en este momento actual sobre el caso Sancho que seguía opinando que Edu Marrieta vivía por encima de sus posibilidades que había conocido a Daniel Sancho a través de un grupo de amigos algunos con bastante fortuna y que solían viajar a Sudamérica por algunos asuntos también por esas carreras de caballo lo del polo un mundo que a él le gustaba muchísimo en España que sepamos solo hubo dos encuentros entre Edu Marrieta y Daniel Sancho el primero en diciembre del año 2022 y el segundo en primavera del año 2023 Daniel Sancho no viajó a Tailandia para encontrarse con Edu Marrieta según esta persona que lo estaba comentando sino para sus habituales vacaciones de Muay Thai gastronomía playa y full moon party incluso llega a decir que podría ser que quería encontrarse con su novia hay que recordar que Daniel Sancho parece ser que sí tenía novia lo del Muay Thai es totalmente cierto él tenía un entrenador con el que pude hablar en alguna ocasión y el tema del Muay Thai fue algo que nosotros sacamos por aquí en exclusiva de hecho fuimos el primer medio en sacar esas imágenes del Muay Thai por medio de un vídeo que había conseguido Janet y que muchos recordaréis que fue una de las exclusivas más grandes de este canal que nos hizo incluso llegar a la televisión lo vemos a Daniel bastante concentrado en estas imágenes viendo el combate prácticamente sin pestañear solo algunas veces se mira el teléfono móvil en alguna ocasión y para sacar fotos o vídeos como en esta ocasión que tenemos por aquí mientras que se están agarrando en el combate ahí se sacan más fotitos aquí vemos como se estaba guardando el móvil Daniel Sancho y parece que vuelve a empezar otra ronda en este vídeo que nos ha llegado desde Tailandia parece que está cortado también esta parte aquí lo vemos por debajo de esa línea del ring bastante concentrado en todo momento en lo que es este segundo combate de las sobre las diez y media Daniel Sancho prácticamente sin pestañear solo para sacar fotos que se ven como varios flashazos que él hace parece que hace algún vídeo varias fotos y también parece que alguna puede que la mande a alguna persona Edwin Arrieta viaja a Bangkok y luego quería viajar a lo que sería la isla de Koh Phangan parece ser un cronograma en el cual Edwin Arrieta quería llegar hasta donde Daniel Sancho pero Daniel Sancho no quería que Edwin Arrieta llegara hasta ahí según estas informaciones hay algunos que siguen pensando que no se produjo ningún encuentro en Koh Phangan entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho cosa que parece ser que las últimas conversaciones pues podemos llegar a ver que no sería cierto y que si se encontraron eso es lo que podemos llegar a esperar de esas últimas conversaciones que se habían filtrado aunque no tenemos ninguna prueba de ello o sea básicamente tenemos las fotos y los vídeos de la policía tailandesa llegando a lo que sería ese lugar que supuestamente había registrado Daniel Sancho que sería el Bugain Villas pero sí que es cierto que la pista de Edwin Arrieta algunos se piensan que se llegó a perder en Bangkok y que nunca había llegado a la isla para ver a Daniel Sancho estas son opiniones que muchas personas llegan a verbalizar en las redes sociales aún a día de hoy después de tanto tiempo y es que en muchas ocasiones la policía tailandesa ha llegado a poner pistas falsas hemos visto que las han puesto por eso un vídeo como lo es el que tenemos para llegar a decir que Edwin Arrieta y Daniel Sancho se encontraron y que llegaron a ese Bugain Villas donde suceden los hechos podría estar manipulado o no eso es también otra de las cosas que tenemos en mente muchos de los que tenemos tantas dudas acerca de lo que sería el caso Daniel Sancho en su proceso judicial en Tailandia si tenemos información de última hora porque acaba de declararse precisamente como no culpable de la muerte de Edwin Arrieta de hecho tenemos las primeras imágenes de esa forma que van a ver llegaba su padre para acompañarle en esta sesión tan importante para este joven y así en este furgón accedía el joven pero como decimos ha sido un giro en el guión porque él se ha declarado como no culpable también ha dicho que nunca hizo desaparecer los pasaportes también se le enjuizaba por ese caso por esa situación pero en cambio sí que dice que sí que descuartizó el cuerpo y después lo ocultó así que como decimos información de los últimos minutos que Daniel Sancho se declara como no culpable de la muerte premeditada del cirujano pues ahí está la información de última hora se declara Daniel Sancho no culpable buenas a todos voy a sacaros por aquí otro vídeo más del día de hoy del caso de Daniel Sancho hay varias cosas que me han parecido bastante curiosas que no las he comentado en el primer vídeo que os he sacado un vídeo ahí a las ya a las 10 de la mañana casi de media hora no paramos con este caso y ha salido una declaración de Rodolfo Sancho a lo que es el periodista y bueno compañero Álvaro López periodista de Telecinco que está como reportero allí en la corte de Koh Samui han salido también las primeras imágenes de Daniel Sancho en la corte tailandesa de Samui como os digo quien iba a ser si no Telecinco que sacó estas imágenes de la mano supongo también del reportero Álvaro López que ayer también me estuvo hablando me estuvo comentando de cómo estaba por allí y tal lo que os quería sacar por aquí son parte de unas declaraciones de Rodolfo Sancho que dejaban entrever un poquito lo que es este caso y cómo se está llevando ha llegado a las 9.45 a las 10 se metía por esta corte de Koh Samui y ahí corresponden las imágenes que les estamos mostrando en exclusiva que es la llegada de Daniel Sancho la entrada custodiada por varios policías hacia esa sala de la corte de aquí de la isla de la provincia de Suratani de Koh Samui entró en esa sala y allí le esperaba su abogado de oficio el abogado que después fue despedido y también el traductor hay que recordar que se le leyeron los cargos ya directamente en español en un traductor solicitado por la familia a la embajada y que le proporcionó y que llegó aquí a la corte de Koh Samui a partir de ahí una cosa porque estamos viendo las imágenes que ha captado que habéis captado en exclusiva para este programa del momento en el que se dirige a comparecer en esa corte de justicia va con porque se había especulado con la posibilidad que fuese vestido de calle va con el uniforme de presidiario y esposado va exactamente con el uniforme de presidiario con ese uniforme clásico naranja es un uniforme de manga corta y de pantalones cortos no muy cortos más o menos por la rodilla un poquito más abajo va también con mascarilla obligatorio para todos los presos que comparecen en esta corte de Koh Samui y va también con el pelo rapado obligatorio raparse el pelo recordemos para todos aquellos presos que ingresan en alguna de las cárceles tailandesas le hemos conseguido pues filmar vale le hemos conseguido filmar por lo tanto por ahí vemos de la mano de la que vienen estas imágenes exclusivas que bueno estamos viendo por aquí que no sé cuánto de legal sería esto no sé si realmente esto se puede llegar a hacer o porque bueno ayer veíamos que no que no se iba a poder ver a Daniel Sancho pero bueno aquí lo han conseguido filmar a través de ese cristal que estamos viendo de que no se puede entrar por esa puerta y tal y ahí justo en esa pasada estuvieron ahí atentos ¿no? los reporteros de Telecinco de este programa que vamos a ver y justo ahí captaron a Daniel Sancho ¿no? accediendo a una sala custodiado por dos policías con el gesto bastante serio en algún momento Joaquín miraba es verdad a la zona exterior a la zona donde estaban los periodistas porque nos cuentan fuentes muy cercanas a Daniel Sancho que él está francamente muy interesado en toda la repercusión mediática que se está hablando sobre él o que se está dando sobre él en España entraba en esa corte y en esa sala de Cosamuy allí como decíamos le esperaba el juez el fiscal el abogado que todavía seguía siendo su abogado que después posteriormente despidió y también el traductor al español ahí escuchó los tres delitos que el juez le acusaba directamente y que adelantamos hace tan solo unos días aquí en Vamos a Ver y aquí se ve Joaquín muy claramente cuál es la estrategia de defensa española de Daniel Sancho primer delito que le acusaba el juez a Daniel Sancho asesinato con premeditación lo que dice Daniel Sancho es que en ningún momento hubo una premeditación que esos cuchillos ese material era para cocinar y que Edwin Arrieta murió de un golpe en la cabeza producto de una discusión previa es decir el homicidio sería absolutamente según la defensa de Daniel Sancho imprudente segundo delito que le acusaba el juez esa sustracción de los documentos es un delito menor que dice que tampoco le sustrajo el documento pero el tercero donde sí reconoció los hechos es en ese descuartizamiento y ese posterior enterramiento y ocultación del cadáver aquí lo que nos dicen es que lo reconoció ¿por qué? porque este delito es más o menos similar nos dicen fuentes de la defensa de Daniel Sancho a la de profanación de cadáver y aquí la profanación de cadáver está castigado únicamente con solo Joaquín un año de prisión entonces la estrategia pasa por eliminar la premeditación y reconocer ese descuartizamiento y ese enterramiento del cadáver para esto es lo que veíamos ya a la mañana de lo que va a ser esa estrategia de defensa y lo que bueno confiesa Daniel Sancho sí que se declara culpable de lo que es el descuartizamiento y la ocultación del cuerpo de esas dos cosas si se declara culpable y como vemos eso en Tailandia sería un año de cárcel un año de cárcel pero después en cuanto al crimen dice que no fue premeditado o se declara no culpable en este caso aunque yo os ponía como inocentes verdaderamente es no culpable de lo que es ese crimen premeditado y después de esa ocultación de documentos que es un delito menor en Tailandia pero también se declara no culpable de esa ocultación de documentos que por el momento no sabíamos realmente qué pruebas había para que la policía tailandesa determinase que Daniel Sancho ocultó los documentos de su presunta víctima Edwin Arrieta decían que los había tirado a un cubo de basuras y tal pero realmente una prueba como tal no había de tal cosa y después evidentemente la defensa de Daniel Sancho se va a agarrar a la no premeditación también por las numerosas contradicciones que ha tenido la policía tailandesa de cómo lo hizo que no hay causa de muerte ni siquiera que los cuchillos ya no son los mismos ahora en el informe de la fiscalía ahora ya no existe una sierra bueno hay numerosas cosas que son muy extrañas que a todo el mundo le parece raro sinceramente hasta el mismo Álvaro López que vemos cuál es su opinión la vemos claramente en todos los programas y en nuestra entrevista que tuvo por aquí una hora que al principio de la entrevista a mí me dijo que podía solo media hora pero después lo enganché y lo tuve aquí una horita y bueno yo creo que quedó bastante bien lo que es esa entrevista pero refiriéndome a todas las contradicciones de la policía irlandesa que hemos visto hasta ahora y eso o sea ese informe de la fiscalía que sacaba Telecinco de que ya los cuchillos supuestamente por lo que dice Álvaro López en el informe de la fiscalía dicen que Daniel Sancho supuestamente descuartizó el cuerpo con un cuchillo diminuto un cuchillo de pequeñas dimensiones habría que ver cómo está cortado ese cuerpo si con esos enseres que compró Daniel Sancho se podría llegar a hacer eso que hicieron con ese cuerpo ya lo adelantamos por aquí con diferentes expertos que nosotros entrevistamos no es que lo diga yo sino que diferentes expertos por ejemplo una experta en cuchillos que estuvo por aquí o la misma Perito Forense que vino por aquí por el canal ya adelantaba ya adelantaba que con esos enseres que no tenía ningún sentido viendo solamente los dos cuchillos que estamos analizando el kiwi que aparece aquí y este cuchillo pequeño que nos muestran que compró supuestamente en esa ferretería con esta tabla y tal ¿te parece que con esos dos enseres son 12 piezas para poder desguardizar un cuerpo de la manera que se vio como estaba? No ni hablar no además siendo un chef ¿no? para que tengas una idea el maletín de iniciación de un cocinero te lleva al menos tres cuchillos grandes y tres pequeños desde deshuesadador y tal me parece es de hecho lo que más me extraña si realmente hay premeditación en un crimen yo no elegiría un cuchillo tan pequeño una puntilla un pelador es decir y además sin afilar sin una buena piedra de afilar un cuchillo ya no estoy diciendo para un crimen estoy diciendo para por ejemplo preparar un cerdo unas costillas es una hoja que según las dimensiones ¿no? del cerdo y tal es una hoja que o también la vas afilando para que te aguante o que se puede dañar y eso sinceramente me llama mucho la atención una premeditación de un chef además donde estudió él con un diploma de excelencia hay varios tipos de curso de cocina hay el básico el medio y realmente el más extenso si hay premeditación yo me pongo en la cabeza de un cocinero digo no llego más allá yo me armo con más cuchillos disculpad no sé me parecen me parece te pasé lo que es una fotografía que estaba sin censura de esas partes del cuerpo que nosotros pudimos conseguir y para lo que es esta entrevista como que te la te la pasé ¿no? para poder hablar de ello también lo que es en los dibujos que sacaban al inicio de cómo habían sido desmembradas esas o cortadas esas partes del cuerpo ya lo veíamos ¿no? que se había cortado la pierna por el hueso así es claro ahí nos preguntamos con esa sierra que compró Daniel Sancho realmente ¿eso se puede llegar a hacer? y con los cuchillos como indican ahora que sacan la sierra de repente ya no existe esa sierra y solo con dos cuchillos de cortar carne y otro un cuchillo normal de cocina no ¿por qué? porque otra cosa es entrar me parece que Borja lo había dicho la otra vez otra cosa es entrar por la articulación cuando tú desarticulas cortas la articulación ¿ya? eso es otra cosa tú puedes necesitar digamos una herramienta de menores proporciones tampoco estoy hablando de proporciones tan menores pero podría ser un cuchillo de una sola pieza ya no cuchillos que desarticulan en el mango tienen que ser cuchillos que son hechos de una sola pieza de acero no sé cómo se llaman estos cuchillos pero bueno los mataríferos los conocen más los grandes cocineros también como hay unas pequeñas hachas de cocina también que se utilizan mucho en estos países que uno los ve digamos en video también con eso tú podrías desarticular de forma más fácil pero el hueso tendrías que dar muchos por ejemplo si fuera una pequeña hacha tendrías que dar muchos golpes de hacha bueno pues librarse de la pena de muerte y para librarse de esa cadena perpetua ha estado durante todo el día acompañado de Rodolfo Sancho de su padre que le hemos preguntado y a la pregunta ¿crees que tu hijo lo hizo todo con premeditación? enseguida enseguida nos vas a contar que es exactamente lo que ha respondido Rodolfo Sancho el padre de Daniel a esa pregunta y que más cosas tailandesas él afirma que fue un homicidio involuntario producto de una discusión una pelea un accidente un golpe en la cabeza ningún tipo de feeling entre Marcos García Montes el equipo jurídico de Daniel Sancho y este abogado el presidente de los abogados de CosaMuy y se designó a otro abogado de la confianza contratado por la familia que honestamente todavía no sabemos quién es pero que goza de la confianza de Marcos García Montes y la gente se preguntará a partir de ahora ¿qué va a pasar? bueno pues existen Joaquín dos opciones la primera de ellas que el juez se crea a pies juntillas todo el informe bien armado dice la policía y la fiscalía donde se señala ese asesinato premeditado de Daniel Sancho si es así el juez dirá ok vamos a ir a juicio que lo fijará en torno nos dicen fuentes de la fiscalía tres, cuatro meses será ya de cara a 2024 o dos puede que el juez aprecie algún tipo de indicio de que no se está demostrando perfectamente esa premeditación y se ordene de nuevo a la fiscalía y a la policía investigar y esto es lo que contábamos hace aproximadamente dos semanas que ya no hay un límite legal máximo de 84 días sino que la instrucción la nueva investigación se puede demorar hasta seis años como decimos ha estado acompañado por Rodolfo Sancho Rodolfo Sancho ha estado acompañado por sus representantes legales Marcos García Montes lo contabais al principio del programa se quedó en España porque tenía otro juicio pendiente en Melilla y esto es lo que nos ha contestado el padre de Daniel Sancho sobre la premeditación que presuntamente cometió su hijo para asesinar a Edwin Arrieta Rodolfo ¿qué tal? Buenos días ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? bien, gracias ¿cómo haces el día de hoy? pues muy bien vale, aquí estamos viendo la entrada de Rodolfo Sancho a lo que es esta corte tailandesa en Koh Samui precedido por varios periodistas uno de ellos es el compañero Álvaro López que veremos ahora que, bueno Rodolfo Sancho le mete un poquito de zasca antes habíamos visto lo que es la salida pero no no se escuchaba bien el vídeo que nosotros sacamos por aquí a la mañana ¿no? que sacamos un vídeo de alrededor de 30 minutos y bueno se escuchaba más o menos lo que decía Rodolfo pero vamos a escucharlo ahora un poquito mejor ahora la entrada que me parece lo más curioso de las declaraciones un poco a la prensa de Rodolfo Sancho y un poco el rapapolvos que le he hecho a Álvaro López ahora lo vamos a ver la verdad ¿qué tal? ¿estabas bien? con ganas muy bien ¿estos días? sí, claro ¿crees que tu hijo lo hizo con permitación? Rodolfo por supuesto que no ¿va a cambiar el abogado Rodolfo? ojo eh ojo aquí porque Álvaro López le pregunta ¿crees que tu hijo lo hizo con premeditación? ¿no? como una de las cosas a las que se agarra la policía tailandesa y a las que se le acusaba Daniel Sancho y aquí Rodolfo bastante claro ¿no? bastante claro pero fijaros ahora porque parece como que hace un silencio le hacen otra pregunta y vuelve y vuelve a la pregunta de Álvaro si no no hubiese habido pelea ¿no? mira las leyes ostras es que le mete una fuerte parece incluso que como que le tuviera ganas a Álvaro López por alguna cosa o alguna declaración que este tuviese en televisión o lo que sea pero se ve cabreado se ve cabreado con Álvaro y le contesta de esa forma buenos días ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? bien gracias ¿cómo haces el día de hoy? pues muy bien la verdad ¿qué tal estaba? con ganas muy bien ¿ha podido hablar Daniel estos días? sí claro ¿crees que tu hijo lo hizo con permitación Rodolfo? por supuesto que no ¿va a cambiar el abogado Rodolfo? si no no hubiese habido pelea ¿no? mira las leyes ahí le mete esa le mete ese bueno ese pequeño zasca ¿no? a Álvaro de Rodolfo Sancho le dice incluso hasta mira las leyes ¿no? me parece curioso ¿no? curiosa esta contestación de Rodolfo a Álvaro López que bueno se ve que un poco el entorno de de la familia de Daniel Sancho está un poco cabreada o supongo ¿no? o me presupongo con la forma de de hacer las cosas de Telecinco en cuanto a este caso es un poco lo que lo que se deja entrever ¿no? lo que se deja entrever en lo que está pasando y esta contestación aquí a Álvaro López para el programa de vamos a ver que ahí lo vemos en ese micrófono ¿no? de Telecinco vemos un poco lo que es esa estrategia también de de defensa y lo que él parece que cree de lo que pasó entre su hijo Daniel Sancho y Edwin Marrieta supuestamente va a cambiar el abogado Rodolfo si no no hubiese habido pelea ¿no? mira las leyes me contaba que es imposible que haya premeditación Rodolfo pregúntaselo pregúntaselo a ellos eso no lo sé en ese informe de la fiscalía la premeditación no estaría de cuidado hay graves fallos de los informes de fiscalía y policía Rodolfo ¿cómo ha ido los corneos Rodolfo? si tú lo sabes todo macho si tú lo sabes todo fíjate aquí que vuelve otra vez a Álvaro le vuelve a preguntar si hay grandes fallos entre el informe de la fiscalía el informe de la policía tailandesa y Álvaro López que ya nos adelantaba en nuestra entrevista que bueno él sabía muchas cosas que se había movido mucho ¿no? y aquí Rodolfo Sancho a la pregunta de si hay muchos errores en esos informes y tal le dice si tú lo sabes todo macho si tú lo sabes todo es brutal 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 también este zasca este zasca de Rodolfo Sancho por aquí al compañero Álvaro López y fijaros en la captura esta riéndose ¿no? la cara que se le queda por aquí a Álvaro y a Rodolfo no, no, no yo no lo sé todo gracias ¿cómo has visto a Daniel? muy bien os lo van a informar ahora yo creo ¿no? salís contentos ¿habéis cambiado de abogado? ya lo tenéis vamos a asistir cuidado chicos cuidado bueno tiene clarísimo Rodolfo Sancho que no hay premeditación bueno ahí lo vemos esta contestación de Rodolfo Sancho lo poco que hemos podido escuchar de él esa villa de Bugan Villas lo que confirma es que los policías llegaron el día 16 de agosto a ese resort a esas villas pidiendo ese cuchillo la dueña de la villa les dijo que no lo tenían porque de hecho ya habían hecho una digamos que entre comillas exorcismo de esa villa tirando absolutamente todo para purificar toda esa villa pero que tenía un cuchillo similar en otra villa y que se lo podía dar la policía dijo que sí y ese cuchillo curiosamente aparece analizado el día 21 de agosto en un laboratorio de Van Gogh y ahí aparecen tres ADN Sancho Edwin Arrieta y un tercer ADN de una persona que no es caucásica que no sabemos de quién es raro es raro es que casi tres semanas después en un laboratorio de un cuchillo que no es ni siquiera de esa villa aparezcan tres ADN curiosamente dos ADN de las personas que están implicadas en todo este caso eso es Axel lo que a mí me hace decir no es imposible es imposible porque aunque fuese verdad esas pruebas son absolutamente inválidas porque hay una cuestión básica en cualquier evidencia que es la cadena de custodia y en dos semanas un cuchillo que anda en una villa de otra tal tú crees que eso se puede conservar para analizar y demostrar en una prueba judicial es imposible claro pero aún así en el juicio el fiscal ha dicho que ha invalidado esa prueba ¿no? sí en el momento en el que porque la policía hay que decirlo también la policía y esto es lo que también es extraño en ese sumario hay un documento donde la policía recoge o digamos que señala que ese cuchillo se recogió el 4 de agosto ¿vale? el 4 de agosto ¿qué pasa? ¿por qué queda invalidado todo esto? porque la dueña de la villa dijo que no que ese cuchillo yo se lo entregué perdón a ustedes el día 16 de agosto o sea que la policía dijo el 4 de agosto decía que lo había recogido sí, sí así es así es y todo esto ojo no estoy elucubrando ni nada de eso estoy hablando con el sumario en la mano estoy hablando con los documentos en la mano y los documentos en la mano es muy extraño porque ese cuchillo Carl Smith ¿vale? la policía en ese sumario dice que lo recoge el día 4 de agosto pero ¿por qué es inválido? porque la dueña de esa villa niega a la policía y dice que no ese cuchillo se me dieron el 16 de agosto alucinante la verdad todo el tema del cuchillo pero aún así yo quería preguntarte si hay alguna otra cosa alguna otra prueba como este caso evidencias de la policía tailandesa que a ti también como te chocaran o te llamaran la atención en cuanto a declaraciones o algo así que tú dijeras esto no me encaja aquí en esta parte tú Axel estás te pongo te hago una pregunta a ver qué contestas tú cuando vas a dar una declaración imagínate que has cometido un terrible asesinato y descuartizamiento además de forma totalmente premeditada y tú cuando vas a declarar por primera vez a la policía tú te expresas en términos por ejemplo a la persona que has matado y aludes a él diciendo varias veces el difunto tú por ejemplo cuando te preguntan si quieres un abogado dices sí quiero al abogado XX con número de licencia 5 barra 72 cuando tú te expresas en una forma en el sentido de decir sí y después me fui a cometer el asesinato quiero decir no conozco a Daniel Sancho no tengo ni he tenido nunca una relación cercana con Daniel Sancho pero nadie se expresa así pero esa literalidad que le atribuye a la policía porque recordemos que una confesión tiene que ser literal no puede ser contextual no puede ser en tercera persona claro no puede poner 2856 pim papón ¿no? que ponía tienes que tienes que el oficial de policía tienes que reflejar exactamente lo que dices si quieres un mínimo de garantías a la hora de reflejar tu declaración a mí me parece extraño a mí me parece extraño oye que igual Daniel es un erudito filósofo que se expresa todos los días en su casa permanente porque no le conozco pero yo permítame que lo duda esa primera declaración quien la lea de verdad invito a quien tenga el sumario a leer esa primera declaración es surrealista de verdad que es surrealista entonces a mí me parece el primer aspecto que me choca y luego sobre el tema del tórax ¿vale? bueno estaba por aquí colocándolo de la primera declaración que es justo en la cual Daniel Sancho admite el crimen ¿no? el crimen premeditado de alguna forma sí pero esa primera declaración es de hace tiempo nosotros hemos sacado la textual que fue de la primera semana de la segunda semana en juicio me parece no porque aquí aquí digamos no os fíes mucho de este grafismo porque aquí el grafismo digamos que está adaptado pero yo lo he traducido lo he traducido textual tanto al inglés como al español y es terrible es terrible y lo que te contaba esa primera declaración es muy llamativa y el tema del tórax también que es que el tema del tórax que ha sido súper polémico súper polémico pero la mayor parte de los no sé si tertulianos por así decirlo o algunos compañeros o todo eso que me hacía mucha gracia sí porque no le daban importancia tampoco a esa información no es que no le diesen importancia sino que ni siquiera ni siquiera se leyeron ni se escucharon la información que dimos ¿sabes? entonces a mí me hacía mucha gracia el tema del tórax y todo esto porque realmente la gente luego tú das una información y luego el resto de medios te contextualizan absolutamente el a ver espera la información original pero el tema del tórax es curioso también porque aparece un tórax me refiero aparece transcrito un tórax ¿no? se encuentra la mano izquierda el cráneo y un tórax ¿vale? entonces evidentemente ese tórax luego no aparece luego no aparece es verdad que luego no forma parte de la investigación esto lo dijimos desde el primer momento ¿vale? aparece en este documento pero luego esto la policía no lo encontró supuestamente todo el mundo apresurándose incluso a Ospina a desmentirme rápidamente que había sido un error de transcripción un error de transcripción que ningún periodista ni ningún abogado confirmó ni siquiera la policía dijo pero bueno se dice que ha sido un error de transcripción porque se intuye esto es periodismo pero bueno se intuye pero el tema del tórax de verdad pensamos que cuando una persona policía especializado en ¿vale? en recoger evidencias un tórax se parece a una mano un tórax se parece a un cráneo hombre desde luego de verdad es tan fácil es tan fácil asemejar un tórax con otra parte del cuerpo yo no te digo que el tórax haya aparecido ¿y aparecía algún tipo de imagen en el sumario sobre el tórax o es simplemente citado? yo las tengo en blanco y negro no soy capaz de diferenciarlo pero no evidentemente no pero simplemente creo que la información es tremendamente noticiable ¿vale? para argumentar y para enseñar y para fotografiar que el desastre de investigación es tal que incluso un policía que se encargaba de recoger las evidencias para una persona que va a ser juzgada ante una pena de muerte se confunda con un tórax es que es muy grave Axel de verdad son una concatenación de errores judiciales que en España en España este juicio estaba impugnado y Daniel Sancho estaba a la calle de verdad por errores de forma de verdad lo digo otra cuestión es como sea en Tailandia pero en España con lo que con lo que se sabe y con lo que recoge el sumario en España cualquier abogado de media tinta lo impugna y sale adelante y ya está así es que el problema aquí es que Daniel Sancho decían que era pena de muerte aquella rueda de prensa decían porque está premeditado es pena de muerte seguro y de hecho muchos desde aquí desde España también lo pedían pero es que en este caso cuando hay un acusado que está siendo juzgado a la pena capital nosotros creemos que tiene que estar todo muy claro para que se dicte esa sentencia aunque sea Tailandia sea cual sea el país o sea al final aunque sea un caso mediático sí se van a dar pena capital pero no está tan claro o sea hay muchas cosas que Axel yo te recuerdo y además tú lo conoces porque eres una persona que controlas mucho el tema te recuerdo la rueda de prensa de Biyok ¿te acuerdas? esa rueda de prensa que aparece en helicóptero en Copangán por supuesto para dar una rueda de prensa para cerrar el caso y todo esto y tal en el que habló de la supuesta puñalada enseñando camisetas con puñaladas y todo eso y tal camisetas con puñaladas tórax que nuestros espectadores los relacionen y piensen un poquito pero bueno hasta ahí puedo llegar entonces Big Joke número 2 de la policía tailandesa porque ahora todos nos descojonamos con perdón de Big Joke pero aquí en España si aparece el número 2 de la policía española de la policía nacional diciendo aparte de que sería imposible de que a los 5 días alguien dijese y concediese entrevistas a mí me lo dijo Big Joke que este tipo había cometido algo y que como no confiese y como se revuelva y como no tal se iba a ir a la pena de muerte y no sé qué todo eso tal pero Big Joke allí en Copangán a los 5 o 6 días cerró el caso un número 2 de la policía tailandesa que ahora insisto nos reímos porque está condenado por corrupción y todo eso pero es que es inaudito poco lo recordamos ya pero él se atrevió a incriminar a señalar a aportar pruebas que son y que se han demostrado que son falsas ¿vale? entonces partiendo de esa base Axel ¿cómo nos podemos tomar todo este caso? cuando aparece un número 2 de la policía de Tailandia diciendo que estaba clarísimo que este tipo había sido apuñalado y tal una camiseta por cierto con una supuesta incisión por una apuñalada sin manchas de sangre sin restos de ADN de sangre que después curiosamente al ¿pero sale en el sumario la camiseta? sí sale en el sumario pero no aporta nada no aporta nada porque como no hay causa de la muerte lógicamente pues no se sabe pero en esa rueda de prensa enseña una incisión de una supuesta apuñalada y luego aparece en Bangkok cuando se analiza en ese sumario tal me parece que son cuatro o cinco incisiones más ¿vale? no se sabe porque tú si vas a una rueda de prensa enseñas todas las incisiones para demostrar todo ahí había una después en el laboratorio encontraron casualmente cuatro o cinco entonces yo no quiero juzgar no quiero ser conspiranoico simplemente insisto de nuevo que en esta entrevista como he hecho toda la información que he hecho yo sacaba una información y lo argumentaba con el documento del sumario porque si tú lo cuentas sin ningún documento es imposible es que es para alucinar o sea una camiseta que salía en esa rueda de prensa con una incisión y luego me estás comentando que hay otra la misma camiseta tenía hasta cinco con más y cuatro incisiones qué barbaridad bueno pues ese tipo de cosas que a nosotros pues nos parecen extrañas de todo el caso de Daniel Sancho también en cuanto a los forenses perdonar que estoy así con la voz un poco mal hoy que grabamos muchos vídeos pero para hacer la entrevista a Álvaro que ya habla él solo y ya nos da aquí todos los datos pero sí es verdad que la forense o sea habían dicho los medios que corroboraba la versión de Daniel Sancho en base a que decían que había sido una pelea de hecho la policía daislandesa lo admite ya en agosto que había sido una pelea ¿verdad? Sí, sí directo a nuestro compañero Lucas ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.